La Cámara Segunda de lo Penal absolvió el pasado viernes de toda responsabilidad civil al expresidente Francisco Flores y a su familia, ya que, según la Fiscalía, la familia Flores debía entregar 15 millones de dólares de responsabilidad civil. El caso de sentencia de San Salvador absolvió de la responsabilidad civil al expresidente fallecido Francisco Flores, a quien la Fiscalía General de la República pedía que respondiera por 15 millones de dólares que supuestamente fueron donados por Taiwán. Con ello, su esposa y sus hijos no deberán responder civilmente por lo acusado. Según la Fiscalía, 10 millones fueron desviados por el expresidente Flores de un donativo de Taiwán y otros 5 millones producto de enriquecimiento ilícito. Los magistrados de la Cámara señalaron que el principal argumento para declarar inadmisible la petición fiscal fue la carencia de pruebas. El principal fundamento del tribunal fue la carencia de pruebas porque se presentaron documentos de la Embajada de Taiwán originales, pero faltó la formalidad que exige para que haga P en el país. La firma debe estar autenticada por un cónsul. No se llenaron las formalidades de ley. En ese sentido, la prueba que aportó la Fiscalía en el juicio celebrado en abril fue declarada ilegal. Esta información fue brindada por el jefe de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, Ulises Marinero.